A ver, hay cambios nuevos en el paladín, creper 2, la izquierda, hay cambios en los dos lados, si, a ver, la de la derecha ya vi, pero la de la izquierda, mira, espérate, voy a hacerme como si me hago la win normal de PPP, si, lo primero de todo es que esto, ahora cambia según la spec que ya ves, ya no está a win, y, ahora han puesto esto. Ah, ¿no estaba? No, ahora cuando cortas, y te pones este punto, obviamente, metes un cruzado extra. Lo nerfearon, lo nerfearon que flipas, eh. Era un veredicto, pero bueno. ¿Y ya está, no comienes nada más? Pues creo que no. Me ha roto mi ilusión. A ver. A ver, realmente, han buffado al paladín general, por el talento ese que está ahí, el de las armaduras santificadas. Y esto, es que no han dado suficientes al paladín en general, o sea, esto es un revuelco al redge, pero la afecta a la puerta de Ahori, para bien, eh. Sí, 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 totalmente. O sea, Y esto al prote le viene bien, la madura de Fe, para cuando se cure, le da un poco la madura. Y se combina, claro, y se combina con el talento, ¿no?, de la armadura. Sí. Por eso. Pero tenemos bastante armadura ahora, eh. No es problema, mira. Tenemos mucha armadura. Pero bueno, eso es el cambio que había en esta parte. En esta parte no han cambiado casi nada, exceptuando eso que te he dicho, y que esto ya está, hay cosas en español ya. Está empezando a traducir, mira. O sea, que, bueno, esto es que en inglés, ¿no? En fin. Joder, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que el talento ese que está debajo de las alitas, lo tiene el DK, es básicamente, es que, es que era obvio que tienen poner ese talento. Esto, es que, yo creo que esto es lo necesario. O sea, no puede ser que eras un placa si tenías menos vida con tela, o un cuero, y la misma madura con tela. Es que los placas tienen que, tienen que tener más vida que todos los, que todos los tipos de mayas, todo eso. Es que se supone que sí. Empezó así. Eso empezó a cambiar en Pandavia. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Pero en Pandavia me acuerdo que todos tenían la misma vida, más o menos, y no cambiaban mucho las cosas. Pero bueno, ya están empezando a solucionar, parece. Vale, y en este lado, sí que han cambiado cosas. Mira, ya no sé el camino de San Juan. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. Lo primero de todo, es que ahora, Libertad Sin Límite está aquí. ¿Y qué pusieron abajo? Espérate. No, pero digo los talentos PvP. Eh, no lo han quitado aún. Me imagino que lo quitarán en un futuro. Pero, a ver, Libertad Sin Límite se va a poder pulgar, de verdad. Sí. Yo creo que sí. ¿Pero es una puta mierda? No. ¿Por? Yo creo que va a estar bien. Es más, te diría que el Reddick posiblemente se juegue con esta Google, ¿eh? Y aquí, con Libertad Sin Límite, quizás, si hace falta movilidad, o Manos Sanadoras, si no te hace falta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que va a estar bien. Vale, el otro cambio es que Venganza de Justica ya no está tan bujo. Me explico. Ahora tiene más interacciones, pero sigue viendo algunas que no, que no van bien. Ahora lo verás. Sí. Otro cambio es que ya han puesto el sprint, aunque no funciona. ¿No? No. No funciona, así que bueno. No, pero a ver, ¿te parece rato? Mirálelo cuánto dura. 30% 15 segundos, ¿eh? ¿15 segundos? ¿Pero qué es eso? O sea, escúchame, yo creo que este talento es para propiedades obligatorios. ¿Obligatorio? ¿Eso es mandatorio? Esto es muy bueno. Encima tenemos dos cargas de sentencia, ¿eh? Es como que 15 segundos. Sí, sí. Esa es la hostia. Pero eso va a ser físico, ¿no? O sea, se va a poder disparar. No lo sé. Es que esta bug no va ahora mismo. Es que como sea magia me rayo. Ya lo guardamos. Vale, han hecho más cambios ahora, ¿verdad? Aquí han hecho otro cambio. Ahora también Arte de la Guerra se resetea con tus autos de cruzado. O sea, con el acrupo pasivo, Arte de la Guerra también te resetea ahora. O sea, que ahora ha pillado. Ah, sí, es verdad. Lo dice ahí. Yo era auto-attacks. Incluso hay strikes. Vale. Antes era solo auto-ataque y ahora es... Pero necesitaron, mira, un 15%. No, pero está bien. Sí que meten mucho auto-ataque. Ya, ya, pero lo bajaron, ¿no? O sea, era 20. Sí. Pero bueno, está bien. ¿El de la izquierda? Pero date cuenta que tus auto-ataques y golpes cruzados, ¿eh? O sea, si tú juegas en la build de auto-ataque, este, puedes saltar un montón esto. O sea, puedes jugar en una build de Oja de Justicia, ¿eh? Tranquilamente. Pero a mí lo que me hace gracia, si juegas en la build de auto-ataque, el talento de arriba de tener dos cargas de golpe cruzado... No sirve para nada, en teoría. No pegaba a placer porque he visto. Pero no sé. No debería ser algo. No sé por qué. ¿Deberían hacer algo ahí sin porción? Ahora tengo en toma interacción y la vas a ver. Bueno, esto de la 8-taque-speed-in-crease, el suelo consagrado, la verdad. Eso es lo que hemos visto. ¿Te acuerdas que aquí que hicimos que faltaba un punto? Sí, 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 lo que dijimos. Pues, correctamente, lo han visto. Parece que no es más libre de la mente o algo. Que nos leyeron. Yo creo que había empleado de Blizzard ayer escuchándonos. Porque es que dijimos, lo único que falla era un nodo. Era un nodo de ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y lo pusieron. Y además es perfecto. Persetilidad. Persetilidad 2%. Está muy bien, tanto en PvP como en PvE. A mí me gusta. Está muy bien y un 0,5%. Y un 0,5% menos, o sea, de segundos, perdón, de GBE. Está bien. Sin duda para... Este talento es que está bien. O sea, sirve tanto para unidades como para multi. Como tienes la sentencia no es. O sea, que es un talento aceptable. Yo creo que en PvP se va a llevar siempre esto. Y en PvE en unidades se puede llevar esto. En PvE a lo mejor sí que llevas estas cosas porque ahora tienes una cosita, ¿vale? Sí, porque es otro tipo de ejemplo. No, porque han hecho un cambio aquí. Aquí estaba solo la Jada de Enganzado hoy. ¿Vale? Ahora también han puesto el legado de Imperio. Ahora... ¿Dónde de Imperio? Claro, tiene 30 segundos de cooldown. Lo mismo que esto. Ahora tiene más sentido. Ahora este talento empieza a cobrar sentido. Claro, 75%, ¿eh? No, no, 50%. Ya, pero sumando a los otros, ¿no? ¿Cómo? Coño, en plan, sumando el legado de Imperio es un 165 de Tormenta Divina, ¿no? Más esto. O sea, que la Tormenta Divina del Legado de Imperio puede llegar a pegar unos 30k más o menos tranquilamente. Y gratis. Y gratis. Cada 30 segundos, ¿eh? Es que está muy bien. Esto conjunta muy bien con el legado de Imperio. Sí, 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 sí. Esto yo creo que en PvP, si no sea de venganza de Justica, porque creo que nos falta con el de... El expulsar aún, aún así. Yo creo que en PvP se puede llevar esto perfectamente. Y esto. Estas dos cosas. ¿Sabes? Sí. Rollo. Cada 30 segundos tienes un daño explosivo muy gordo, porque es un veredicto más una tormenta que pega más que el veredicto, ¿eh? O sea, que está la zona. Pero vamos. En PvP... Así ya, pero esto final, si no, no. No, no. Esto ya estaba, esto ya estaba. Y me dijiste que... Y bueno, dijimos, esto estaba a Boo, que me dijiste que lo probara. Lo voy a probar. Que lo veas. ¿Por qué te pide cuatro talentos? Es que sigue a Boo. Ya, ya. Tienes que gastar tres puntos. No sé por qué... Esto no lo arreglan, pero bueno. Esto sigue igual. Y aquí han hecho un cambio. Aquí han puesto un talento nuevo entre medio. ¿Vale? Corazón descruzado. Golpe descruzado de los ataques inflige un 10% in the asset en vez de ingreset. Es un error. In the asset. Eso tienes que reportarlo. De daño más. Y un 10% de la de crítica extra. Está muy bien. Esto en PvP, ¿sabes cuánto pega el golpe descruzado? Con esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo he llegado a pegar en el palo de PvP, te voy a enseñar ahora. De 20 a 30 Ks con los autos. ¿Y cuánto te curas entonces? Eso te cura los puntos de vida. Ah, siempre. Da igual el daño. Sí. Vale. Entonces da igual. Ahora te voy a comentar una build que se me ha ocurrido muy traviesa. Para PvP. Quitándome esto. Porque como esto no escala con un golpe cruzado automático. Había pensado llevar sentencia de luz. Y los dos puntos, o el propósito. O la madura de fe. Para aguantar. Mira, estoy o esto. Sí. Hostia. Estaría bien, ¿eh? Esto en PvP, escúchame, lo está pensando y digo, un 10% de sentencia, tampoco lo vas a realmente notar mucho. Y como no llevas cruzadas, no se me atendiendo el lechado en PvP. Entonces, si te pones sentencia de luz para curarte más, propósito para curarte más o pegar más, y armadura de fe. Ojito, ¿eh? Esto en PvP. Duro vamos a estar. Sí, sí, sí. Yo lo estoy probando y no veas, ¿eh? Bueno. Vale. Y te acuerdas que aquí está la sentencia de ejecución, ¿no? Que estaba bug. Sí, que estaba bugadísimo. No era la sentencia de ejecución, ¿vale? Golpe crítico aumenta un 2%. Está de puta madre. Y el martillo de colera tiene un 5% extra de golpe crítico y inflige un 10% más de daño crítico extra. O sea, para un punto. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero es que... ¿Qué sentido? Esto no ha acabado aquí. O sea, es que ya verás todo lo que han puesto nuevo, ¿vale? El martillo de colera tiene una carga extra. Son dos puntos. Son dos cargas extra, ¿vale? Y inflige un 10% más de daño. Y enemigo bajo de vida te da más poder salado. ¿Te acuerdas que estos eran solo un punto ayer? Pues ya han puesto dos. O sea, que está bien. Esto con una build de martillo a distancia puede ser XT, ¿eh? Pero, ¿cuántas...? ¿Te das dos cargas? Vale. Sí, sí. Solo cambia la carga. No cambia el daño. Pero igualmente. Así está muy bien. O sea, esto con una build de martillo a XT, ¿eh? Sí, además, como vamos a tener seguridad, cuidado, ¿eh? La metralleta. El martillo de colera, además, mira el que tiene. Porque esto se reduce el de martillo de colera. Eso es nuevo, ¿no? Esto ya estaba. Pero es que no se reduce el martillo de colera. Ahora sí. Vale. Se lo han bufado. Ese punto. Último. Pero es que no ha acabado, ¿vale? Blade of Light. O sea, espada de luz. Golpe de cruzado, sentencia y martillo de colera. Ahora infligen daño sacrofísico. Sacrofísico. Vale. ¿Y eso para qué? Para que el golpe de cruzado se beneficie de la maestría y sentencia y martillo de colera se beneficien del nuevo talento que se llama presencia física. Todo el daño físico inflingido aumenta un 20%. ¡Hostias! ¿Qué te parece? ¡Hostias! Es decir, tu golpe de cruzado se va a beneficiar de la mastery y encima va a pegar un 20% más. Aparte que la sentencia y martillo de colera van a pegar más. Por eso te he dicho que en el palo esté pegando 30k de golpes de cruzado. Ahora lo verás, ¿eh? O sea, ¿por cada golpe básico pegas 30k? Sí. Pero eso no es mucho. No, que vale. En PvP no es mucho 30k. Encima que lo puede pegar nadie, ¿no? No, para nada. Poder, tío. Que lo pegas cada dos segundos, ¿eh? Y que puedes clipear. Sí, está rotísimo. Vale. Esto ya aceptaba, ya lo viste. Bastante útil. Y aquí está la sentencia de ejecución y aquí ha hecho un cambio, ¿vale? Tiene ahora dos opciones, que es esta nueva, que antes era la de que duraba mucho la sentencia de ejecución. Pues la han quitado porque obviamente la sentencia de ejecución durando más que el TD era absurdo, ¿no? Han hecho que este talento te dé poder sagrado al usar el final de recónimo y sentencia de ejecución. A mí, sin más, esto no hace falta, ¿eh? Ya has visto que lo puede sagrado solo. De hecho, diría que es hasta pocho para las ramas finales. Sí, yo creo que sí. Es hasta pocho. Y más viendo todo lo que hay aquí, ¿eh? Del pixel, ¿verdad? Y bueno, sí, ya estaba. Dale, le pongo todo el río. De verdugo. Pero, ¿la sentencia de ejecución sigue sin costar el poder sagrado? Sí, sí, sí. 30 segundos. Esto yo creo que se va a llevar en P2P siempre. Más que España, en P2P, ¿eh? Porque España, en P2P, te recuerdo que está en P2P. Está en P2P. Está en P2P. Está en P2P, ¿eh? Está en P2P, ¿eh? Y el daño está en P2P. Entonces, esto lo tiene, además, que es un ataque extra distancia. O sea, que... A ver. Vale. Esto que aquí realmente con que te pongas un punto ya sobra, en tanto P2P como P2P, porque tiene la sentencia, básicamente, cada nada. Entonces, metes a la sentencia, metes a los consumidores, ya así todo el rato. ¿Sabes? Claro, no te hace falta tres consumidores, teniendo además dos sentencias, o sea... Sí, 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 no te hace falta. Las telas cenizas y el dot. El dot que ahora dura 10 segundos. Vale, y lo de la izquierda... Esto es una mierda. Esto lo he probado muchas veces, y es una mierda. No pega ni el palo. O sea, ahora lo probaremos si quieres, pero no pega. O sea, mira. Vale, y ahora aquí vienen cosas nuevas. Cosas jugatonas, ¿vale? Ahí debajo de un nuevo talento. Veo ya que pulgación ahora pegan sacrofísico. O sea, que se necesitan de la maestría. ¿Vale? ¿Qué te parece? Porque esta en P2P no ve a cómo pega, ¿eh? Vale. Ahora vas a ver. O pegan radiante. Yo, sinceramente, prefiero que peguen sacrofísico con esta build. Hombre. No te voy a engañar. ¿Sabes? ¿Pero en qué te ayudaría que tú esos pegara de fuego, por ejemplo? Pues nada. Que lo puedo bufar con un talento nuevo que bajo. Ah. Pero no llega. Pero es poco, ¿no? Sí. Anda, mira. Mira ese talento. Míralo. Lo que tú decías que faltaba. Aquí tienes. Aumenta el daño periódico un 30%. Esto solo sirve para la expurgación. Lo he probado. Y para esto. La acelada, ¿verdad? Que aumenta un 15% y si pones otro punto, ¿30%? Sí, pero no renta. Son dos puntos finales. No. No, además no te llega, ¿sabes? Antes que ponerlo aquí, prefiero poner incluso en Sheetting Light y ponerme aquí esto. ¿Sabes? No. Porque encima gusta la acelada de 30%. O incluso esto, para que da sentencia de cuestión dura. Más o esto. O sea que no me gustó. Así que bueno, esos son los cambios. Ahora vamos a probarlos, ¿no? Muy bien. ¿Qué quieres que pruebe primero? Los golpes de cruzado. Los golpes de cruzado. Me he puesto ahí el detalle, ¿vale? ¿Estás en PvP? ¿Tienes la madura PvP? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Tengo la madura PvP. Tengo la PvP. Vale. Vale. Está haciendo lo que tengo, ¿no? Ahora te lo enseñaré. Pero básicamente, están metiendo, literalmente, autos de 50k, ¿sabes? Es que te sobra poesado por todos lados, ¿eh? Casi nada. Y ya, vuelta a tener nuestra amiga la acelada de ejecución. Cada 30 segundos tiene daño. Es que esto me encanta. Es que claro, porque, o sea, tú utilizas una sentencia, luego utilizas otra y ya tienes alas de nuevo, ¿no? Sí, tienes alas cada minuto. O sea, tienes, por cada dos sentencias tienes alas. O sea, es una locura. Y además, hace sinergia en tiempo. Y no solo eso. Es que mira las testis que ganamos por talentos ahora, ¿eh? O sea, mira todas las testis que ganamos por talentos. Es increíble. Y es que cada minuto tiene boost muchísimo con la equilibrada, ¿no? O sea, mira. Me viene ahora el boost, ¿eh? Te has mirado el número. Mira, mira el DPS. ¿Yo? ¿Pues 110? ¿Por qué fueron esos 200 de escala, la sentencia? Claro, lo verás. ¿Y el destello de luz te sana? Pues eso. Mira, el destello de luz. No, el instantáneo, ¿no? ¿No preguntabas cuánto sonaba ayer? Sí. ¿Cuánto son? 63Ks. Ks es segundo. Instantáneo, sin kastear. La paga de Groyan, pues bueno, 112. ¿Sabes por qué que salen 112? Por esto. La saída no es 50Ks, más o menos. O sea, que está muy bien. ¿Y el escudo vengador? Vete. ¿Cuánto escudo te da? Vete al... Pégalas, pégalas al bal. Eh... Voy, espérate. Te voy a enseñar primero el daño. Vale. Mira. Golpe de cruzado. De media 30Ks. Y golpe crítico... De 40. Y 50 incluso, ¿eh? Sin... Dando básico. Sí. Pero no... O sea... Estás viendo bien el daño, ¿no? Mira el daño. Mira el daño. ¿Qué pasa? Sentencia mínima de 23Ks. Hojas de justicia mínimas de 27. Críticas de 69. Pero es que aparte, mira el top que deja. Y recuerda que tanto la sentencia como el golpe de cruzado como la hoja de justicia, la puedes bullar a web. Vale. Tengo una pregunta, Gripio. Dime. Vale. Tú y yo sabemos que los números a veces no importan, ¿no? ¿Cómo sientes ahora mismo la rotación del daño? La veo de puta madre. Porque no estás forzado ni haces misplay. Es decir, no te importa perderse por desagrado. Generas tanto que no te importa. Vale. Antes no era así. Antes tú muchas veces te ponías... Podías tener tiempos muertos. Sí. Podías tener tiempo en los que tenías todo un sebe y no hacías nada. Ahora da igual. O sea, puedes cagar la rotación y tal, pero es mucho poder salado. Pero no te sientes tan agobiado. Porque no tienes que personar golpes de cruzado en ningún momento ni la consagración. La consagración literalmente no hace falta personalla. Porque tienes 20 segundos de pulldown y no pega. Gracias al señal. Claro, es que antes tenías que ser como matemático incluso, ¿no? Y lo bueno es que ahora pegamos constantemente. Tenemos ventanas de daño cada 30 segundos. ¿Vale? Mira lo que pega el sentimiento de ejecución. Cada 30 segundos. No sé. Rick. A ver. Pero eso sabes que va a haber tuneito, ¿no? Eso no va a estar así. O bueno, si hay tuneo se modificará un poco la build, pero... En el sentido del daño. Sí, seguramente haya tuneo, pero que está muy bien. Es un ataque de daño. Y la escena de cenizas, básicamente, la tiene doble de daño. O sea, la escena de cenizas pega esto y luego pone un dodge que pega lo mismo. Con el talento este. ¿Sabes? Hasta ya no parece ni tan buena la escena con la nueva... Con el nuevo reward. No, la escena te la guardas con la sentencia de ejecución. Para meter daño con... Y ya está. ¿Sabes? La escena de la misma es un potenciador. De la sentencia de ejecución. Básicamente. ¿Y antes qué era? Antes era para burstear. Porque era tu mayor recurso de pasado. Como han cambiado las cosas, ¿eh? Sí. Y ahora te preguntarás cuánto AWE puede tener en el retino. Vale. Me voy a poner la AWE. Creo que te voy a un combate. Otra vez. Como de costumbre. Vete pa' Órima. Tengo una idea mejor. Tiro piedra que hay mismo. Y me voy aquí arriba. Entonces la rotación se siente bien. Sí. No estás forzado, como te digo. Buena táctica, ¿eh? Me ha gustado. No sé del combate. A ver si no. No. Por eso te digo. Buena. Buena Strat. Me ha gustado. Bueno, pues. Ahora me voy a buscar el portal. No sé por qué tardan buggear el Dumeo, ¿verdad? ¿Cuánto CD tiene la sentencia? Pues mira. Con 18% de aceleridad. 8,9. 8,9. Claro. Sí. Ay. Qué mal estaba el retri. Mira. Me voy a poner en CPV. Que tengo 26% de aceleridad. Tiene 8,3. Sí. Paquetado, es una idea. Y pegas como un camión en tu vez. Sí. Ahora lo vas a ver. En CPV no te hace falta propósito, ¿eh? Y... Voy a poner el talento, bien. Bien. Ahora voy a poner el árbol derecho. Ahora, bien. Voy a ponerme en Cura, primero. Y tienes que probarme el talento ese, ¿eh? De la consagración. Sí, lo vas a ver que es una mierda. Tranquilo. No te preocupes. Vale. Vale. Ojo de justicia es esto. Eh... Esto. Hay que ponerse uno de estos dos. Para CPV supongo que se va a la libertad de sentimientos para tener movilidad. Porque su experiencia ya tiene bastante con la de bien en protección esto y todo esto bufado. Esto por aquí. Esto para hacer agua. Esto para hacer agua. Esto, esto. Esto, esto. Esto. Bueno, esto no hace falta. Esto sin... Si llegaba a un periodo no renta. Si vas a spammer a tormenta no creo que renta. Y si te soy sincero, creo que para hoy se va a llevar para Míticas el podrío. ¿Tú crees? O sea, ¿Cruzada para qué se utilizará entonces? O sea, cruzada para que se utilizará entonces. O sea, un itarge. Vale. Se llevará a un itarge y solamente se lleve a Imbetú. Es probable. Entiendo. Básicamente ya la he vuelto un minuto de una vez. Sin más. ¿Lo ves? Full build, a ver. Pero, por ejemplo, las cosas que hacían daño, que eran solo sagrados antes, si tenían una inmunidad física, ¿seguirías podiendo hacer... No lo he probado. Vale. Es hora de verlo. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, si una sentencia sacrofísica le hace daño a un tío que tenga una inmunidad física. Eso no lo sé. No lo sé. Es la pregunta. La verdad es que eso no lo sé. Pero lo que sí me he dado cuenta, por cierto, es que esto, al bufar el daño físico, ¿vale? El veredicto es daño sagrado. Pero es que el vengas de justificar es sacrofísico. ¿Vale? Entonces el PvP, pues tú comprenderás que vengas de justificar se va a jugar, ¿no? Entonces el veredicto ya se ha muerto para tu PvP. Sí. Yo creo que... A ver, se puede llevar. Realmente tenemos muchos killings, ¿eh? O sea, con la build que te he enseñado, más esto, más el bufo de protección divina después de venganza y todo esto, yo creo que la venganza de justificar puedes incluso no llevarlo tranquilamente. ¿Sabes? Sí. Y bueno, me quiero poner la build aoe. Lo que pasa es que estoy pensando en una cosa. Quizás me renta dos objetivos más. Estoy pensando. Esto es más raro y también. Dos objetivos más en golpe que he cruzado en aoe. Para Méticas es muy rentable. Para pools medianamente grandes. Sí. Entonces es lo que estaba pensando. Es que ahora está pasando la típica de... Quiero gastar y no puedo, ¿no? Sí, quiero todo, pero no puedo exactamente. No puedo, ¿eh? Voy a... Voy a hacer dos tries. Voy a probar una sin eso, o sea, sin los cuatro y otro con los cuatro. Bueno, estas palitas. Que son cinco. Además, son justamente cinco, ¿eh? Vale, voy a poner mi heart B, lo tengo puesto. Vale. Y reinicio esto. Pues voy a pegar las tormentas como un suelo normal. Y en mi tiempo muerto me tendré conservación, porque conservación ya no pega. O sea, conservación está... Lo han hecho para que ya no sea el daño principal, ¿sabes? Buena premisa, ¿eh? Me gusta. A mí me gusta eso. Entonces... Esto lo han rectificado a tiempo. Yes. ¿Qué es lo que pasa? Ya da igual que tengas dos de todas asaladas. Métase todo ya, ¿sabes? ¿No ves que estés palmeando el daño? ¿Pero de dónde sale el poder sagrado? Ah. No pregunte. Solo disfruta de momento. Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? ¿Dónde pensas? Está bien. Está decente, ¿no? Diríamos. Sí, yo creo que para nada está roto, la verdad. Y si tienes un power y puso, ¿qué pasa, eh? Pues seguramente el juego se bugue y clashe. Mira, una conservación, ¿eh? Es que la conservación ni renta, ya. ¿Ya no dan ganas de expulsarla o qué? No, no me hace falta. Todavía le has pegado más de lo que pega la conservación. Y ya tienes alito de nuevo. ¡Pum! Y se te resetea el hoja de justicia encima ahora al pegar a nadie. Un montón. ¿Lo ves? No para de resetearse. Y aquí tampoco, en tu vez, no te quedas con tiempos muertos, tampoco. No, no, no quedas con tiempos muertos. Y eso que lo has metido ahora al kirchiano, ¿eh? Si no. En fin. ¡Chis! A ver, todo dentro de adivina. Lo que pega la hoja de justicia, ¿eh? Sí, ¿eh? En la hoja he pegado mucho. Pega más que la tormenta. Es que mira, esto es la hoja de justicia en conjunto, ¿eh? Es que pega más que la tormenta. Sí, sí. No, que sé. Ahora, la duda que tengo es... El final recono se va a llevar. Porque ahí está la minuto con el boost. Encaja perfecto con el kirchiano. Pero. ¿De dónde se haga los dos puntos para llevar esto? Sí. XD, ¿no? El talento de... De la ola divina es tan bueno. ¿El qué? Ese. ¿El tempestad iluminado en AOE? Sí. ¿A qué lo tienes? El 4% del DPS. Este es obligatorio para AOE. ¿Tú crees? Sí, porque encima no se reduce por cuántos objetivos crees. Date cuenta que tú en AOE tú lo que buscas es pegar a spam con tormentas y hojas. La pista. Sí. Lo que pasa es que ahora quieres rascar para meter... Pues eso. Pero... Y si tienes a... Pero... Cuanta más estense mejor, ¿no? Para tener más porcentaje de daño... Cuando apliques la tormenta. No, la sentencia está bien. A lo mejor como mucho habrá que rascar un punto para poner aquí los dos. Y que el golpe cruzado pega atrás. No importaría. Como tú bien dices, ¿sabes? Pero no puedes quitar de esto. Porque si no, no puedes tener el podrío. Entonces, ¿de dónde sacas ese punto? No se puede. Porque el 2 de las 3 de cenizas pega también mucho, ¿eh? Un 5% de DPS. No es ninguna broma este talento, ¿eh? A no ser que lo nerfeen. Si lo nerfean, se la quita, ¿sabes? Y fuera. Y pista. Pon el talento de la consegración. Bueno. Pero bueno. Aquí está la duda, ¿sabes? ¿De dónde rascas un punto para ponerte los dos puntos de la sentencia? Porque estos dos puntos de sentencia tienes que llevar para cero ahora. Esto no es tan necesario, pero esto sí. Porque mira. La sentencia, aparte de que pega más que golpe de cruzado. Aplica el bufo. Para la tormenta de llena. ¿Sabes? Y con el kirchner no creo que explota la área. O sea, es una misterio. Vale. Ahora quieres que pruebe esto, ¿no? En martillo. Sí. Te vas a llevar una decepción, ¿eh? Te voy avisando. Vale. Voy a quitarme cualquier cosa para que lo vea. Me voy a poner también el de que... Consolación de Arrentice para que veas que no... No funca. Vale. Lo ves, ¿no? El martillito. A ver. Vas a ver la mierda que es. Bueno. Gira el martillo, ¿no? Y ya está. Y no aplica ni un ensal, ¿eh? Pero se quedan contigo. Sí, se quedan contigo. Ah, bueno. Pues eso puede ser útil, ¿eh? A cinco objetivos pegar eso. Es una mierda. Pero dale y muévete. Oye, es la consagración, pero que se mueve, ¿no? Es lo que han pedido la gente. Sí, pero que tiene 20 segundos de CD, pega muy poco. Hombre, ya. Y hasta es un punto de talento, ¿eh? No pega. Esto es muy malo. Pero básicamente es una consagración que se mueve. Es lo que yo entiendo. Sí. Pero no renta, porque no aplica el solo consagrado. Mira. Pero eso es un bug. No lo sé, pero... No lo apica. No lo nadea, ¿no? Y creo que si te ponen el camino dorado tampoco. Eso tiene que ser un bug, porque si no es que ese talento deberían quitarlo. No. Que por cierto, esto es un bug para el palaprote, ¿eh? El palaprote siempre usa la consagración, incluso para el palaprote. ¿El qué? El palaprote, mírale. El palaprote cuando se da dentro de la consagración, se da un 20% más comparado a la gloria. Hostia, eso está bien, ¿eh? Sí, sí. Eso está bien, ¿eh? Te incentivo a utilizar la consagración. Y ahora, se me va a ocurrir una idea para hacer un retribango. ¿Quieres verlo? A ver. Debo darme el talento, un segundo. Y... Aquí. Porque no sabes si sabe una cosa. Berito al final tiene 20 metros de rango ahora. Sí, eso sí lo sabía. Ah, verdad. Lo que no me gusta es que esté esforzado a coger tormenta divina. Es raro, la verdad. No, no sé. No te dejan la opción a no tener que llevarlo. Es un poco extraño. Sí. Esto no se lleva. Esto sería full rango, ¿eh? Bueno, tenéis que ponerte por cojones un punto por aquí. Cositas de blizzard, supongo. Porque me gustaría ponerme este punto, pero... Esto sería full rango, ¿eh? ¿Se vería retricaster? Sí. Retri... Versión supervivencia. Ahora creo que sí. Porque a tu mente viene a ganar al rango. Mira, incluso diría yo... Que te puedes quitar... Así está. Bueno. Ah, bien. Sí, yo creo que el retri rango está bien, la verdad. Muy lógico. Sí, ¿eh? De toda la vida. Que juegas contra caster, porque tú también juegas a la caster. De desgracia. Es un plaga que... El plaga... El plaga que está pegando al ladril. Pega... Es un retri... Pégamele. ¿Has visto totalmente bien el rango que tiene, no? Sí. Es un retri... Pégamele. El retri... El retri en cuestión. ya que se puede jugar no me hace falta esta es la polla si incluso sin cruzadas puedes jugar con el poderío en tengo que yo que sabes increíble por cierto ya está en la mano de impedimento no no va a ganar a nadie la creo no y que pondrán de tu bebé pues la asistencia que es nadie pero de talento y pvp han visto totalmente a ver ¿quieres ver el rango? mira ¿qué es eso? dale 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 otra vez claro que lo veo mira está grandísimo mira 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 pero eso es porque eres un taurero o qué no por este talento hostia y espérate no te he dicho lo más por verdad mira mi ataque tiene rango ahí está bien pero no te he dicho lo mejor uy están muy lejos stun ah bien está bien yo creo que la gente se va a frustrar mucho ahora el rango es incipiable te lo digo daño vas a comer aunque no quieras mírame es que estoy pegando desde mi casa o sea venganza de justicia yo creo que no hace falta ni jugar los vallos de final tranquilamente porque mira los deseos de no sé mira espérate es que no se me activa al puente un segundo ahora se me activa ah llevo el jrpv ¿verdad? llevo el jrpv me acabo de la cuenta a ver y se vuelve más mal déjame a ver a ver a que mola es graciosísimo que bueno me parece surrealista ey el retri aquí te hable no sé qué el retri dos puntos el retri el retri los nareas claro se muere fácil va lleno por él el retri tienes que quitarle bro no puede ser que te quedes a melén ¿qué estás haciendo? normal que mueras un burst miren el rango tío túneles túneles venga postean ahí a lo lejos que me baja la vida de este luce de 33k me vuelve a bajar la vida para ver lo haría de 70k escudito dale dale escudito a ver cuánto absorbe 170k y tenemos un gol de 30% mira ese probando también a distancia la tan media delante la luz 45 perdón que 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 como 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 que 45% que se ha fumado esto como 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 perdón que mira mira el chat bro are we are we having a racking class pregunto por el chat porque eso ah ah que 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 ah tú sabes que el live es un 30% o sea tenemos un gol de 45% cada minuto ostras pero es que el pala jolino va a morir voy a ver voy a ver lo nuevo 100% 45% como como que 40% pero como que 45% pero 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 hermano pero que se ha fumado pero es que lo tiene el rete pero como que lo tiene como que un 45% pero quiero este rete no pero es que pero que vas a que o sea vamos a ser inmortales si literalmente pero como que un 45% pero que te pasa el rete rango esto tiene que ser divertido en cuanto tenga el live yo me lo juego en arena aunque sea por dios quiero quiero empezar a ver bicaster pero el otro caster es el rete ¿sabes? o sea 23 metros de rango 23 metros de rango hoja de justicia tiene 30 metros de rango dime que no es verdad o sea espera me estás diciendo que si yo me pongo mano de impedimento ¿vale? me pego al palo pvp para que va el pvp ya tengo impedimento pvp te meto en esa de 70% toma venga ¿qué es esto? mírame hay hay que recordar que aquí no estaríamos bufando de velocidad no hace falta ir a medio rango puedes jugar así y quitarle la cara hostia claro o sea te imagínate para quitar también imagínate un guerrero todo esnareado intentando acercarse a todo esto lo van a tocar o sea no puede ser verdad pero mírame porque hay que tener en cuenta que estarías ralentizando un 15% o sea estarían permanentemente deslobeados todo el rato contra ti y tú en stream oye ¿podrías quitar infinitamente o qué pasó? ¿qué? ¿podrías quitar infinitamente o qué? sí ah y encima si te hace campaña vas a hacerlo con salado ¿sabes? a meterlo por nada ¿eh? tú tú no lo subas a youtube hay que patentarlo hay que patentarlo está guay esto de pegar a 20 metodoranos tengo más rango que los walkers yo creo que acabas de despertar una nueva necesidad a los repris pues nada venganza de justicar ¿qué es eso? yo soy veredicto fan veredicto team veredicto de nacimiento que me curo me da igual ya me curo con mis spas sí ahora tengo más que bien ya ¡pum! pero cada vez eso se va grande la tabletreguera yo ya estoy con sustancia es que mira el rango 30 metros de rango mira mira encima de la zona vea cuánto rango tiene hasta aquí bro esto es media arena esto es media arena imagínate eso en ruinas de Lordaeron en ruinas de Lordaeron de por... oh oh no lo que se me acaba de ocurrir soy un psicópata chavales lo siento por los daños que pueda causar mentalmente a la gente cuando esta build se pueda jugar me voy a poner una build de psicópata puro de verdad lamento mucho que esto tenga que ocurrir pero es que no me se puede ni quitar a uno retric y encima os va a liberar a distancia lo vais a ver ahora te imaginas lo que voy a hacer de verdad yo estoy harto ¿eh? yo estoy harto de las cosas buenas hay algo malo aquí mira lo primero de todo para la build esta mierda te dejas esto no me acabo de correr el martillo vale espera 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 claro claro es que para la build madre amor hermoso psicópata yo o no el ataque no te hace falta no no te hace falta como haría el vendedor de minecraft muy importante ¿es divertido? si ya está vas a ver lo divertido que es esto ok eso me lo pongo ahí ¿dónde te los palitos? ahí vale estoy pegando a distancia lo recuerdo pero está bien y con el HPV ah bien buen daño todas las son deces pegando esa HPVP no me he cambiado de HPV pero para que tú veas el potencial en el RBG que tenemos exagerado loco me he esperado el divinador me he esperado el HPV no me he esperado no me he esperado aunque creo que es que voy a un combate como el costumbre ahí está las cosas buenas nunca cambian a ver vamos a ir mejorando la Will un poquito más yo creo que un martillo de colera nos sobra que un martillo de colera nos sobra perfectamente si es que decime el caballo dura más tío es que vamos a hacer una pesadilla un poco vamos a sobrevivir que es lo que tiene que hacer primeramente la clase pero es que el retirangue va a existir de verdad lo que había soñado siempre la cuarta rama la cuarta rama literal la cuarta rama la cuarta rama loco vale ya tengo la sentencia que pega a cinco objetivos vale a ver cuánto cliveo puedo hacer en la web ahí está en cierre recordad chicos no me reportéis al psicólogo estoy viendo la cabeza hola voy a dejar el palo más centrado que es este ok empezamos ¿no? bien poco daño si puedes leer como acabes el final reconning porque a ver está reworkado ¿lo has visto? ¿eh? que está reworkado si yo no tengo la pasión no pero ya no es solo un golpe fíjate ¿no te acuerdas que era solamente una hostia ya está no pero aumentaba el daño o sea sí pero solamente era para un para un golpe no era para el otro segundo no era solo uno antes o sea como hasta ahora es para un solo un golpe y ahora lo he cambiado no es para para los siguientes mira atento ahora ve lo de ufo ve lo de ufo ve lo de ufo ya pero es que antes antes si se consumía no no se consume ve al palo y tiene que estar llenando con él ya verás que te vas a pegar durante varios segundos por cierto esto lo tienes aquí por si te falta por desagrado pero no te falta pero te da por desagrado eso lo que no sé es de dónde puede asistir no puede ser no ¿quién me está dando todo eso? el estrago divino a veces pero el estrago divino yo lo siento a las media hora algo me está dando puede ser no sé lo que es tenemos alguna pasiva nueva ¿quién me está dando eso es nuevo de hecho no sé si lo habías comentado el instrumento of retribución no esto es para que cuando alguien se muere en tu uve o sea es lo que es la retribución si eso realmente ya está la han puesto como pasiva pero poca cosa 145k de fecha a distancia señor esta no merece mira el otro pago aquí en la mía ¿cómo? espera un momento ¿qué? pues eso está bien la cosa pero el retribución es real bueno por tanto los cambios ¿quieres que probar más antes de finalizar? yo ya estoy a gusto ¿estás a gusto? sí, sí ¿no quieres ver nada más entonces? no es que además con esta buena distancia el retributo final te da martir de cuál era es que es una cosa un poco xd la verdad no te voy a engañar ¿eh? a lo mejor no sé o sea no sé tío I don't know yo simplemente no sé el retribismo es una cosa vamos a dejarlo ahí una cosa es una cosa literal no sé si es pero bueno mira somos un palaprote escúchame es que no es broma que a lo mejor el socadín ha vuelto gracias al retributo ¿el qué? el socadín ¿qué es? el paladín que se solo pega a distancia y cura ¡ah! el socadín sí el socadín de toda la vida el paladín se queda puede ser la verdad ah y dicen que el salto heroico del retrib no lo han quitado lo van a poner en el futuro en el FTA ¿en dónde lo han dicho eso? lo han dicho en las notas de parche está ahora mismo como un categorice o sea no está colocado lo van a colocar porque han dicho que la maniabilidad la movilidad aún no está incrementada o sea este talento aún no va por ejemplo ¿y pondrán el salto heroico de talento o de habilidad general? no lo sé ¿tú qué crees? no lo sé a lo mejor lo ponen de paseo nada más aprender el aspecto lo dan ¿qué harán? ¿eh? ¿qué harán? no lo sé pero de la protección divina tío esto esto me encanta tenemos dos walls cada minuto es más te puedes tirar los dos a la vez y el escudo de venganza es irrompible piénsalo claro hostias eso es que hay interacción ¿no? me encanta tengo tengo 42% de máster y colegial pero ¿eh? colegial pero ¿eh? sin pero que activado tengo 31% es que han bufado ese talento también es que han bufado todo ¿eh? estos nodos que eran estadística plana mira ahora tío sin cosas son sellos reales míralo míralo de verdad esto es lo que tienen que revolquear este talento este talento es muy malo pero es que este talento es bueno entonces hay otra cosa por eso te he dicho con la will a dispensar sí que se va a llevar esto ¿sabes? pero con la will a me leer esto lo quitas tío te pones esto te pones hemos dicho esto y esto ¿sabes? ¿Cryptio en la WC o qué? ojalá tener equipo otra vez como era antoño es que cuidadito ¿eh? porque si es que yo creo que van a cambiar las tornas y el retreat podría ya no ser un target ¿eh? a lo mejor el retreat es el que te parte la cabeza ¿sabes? sí yo creo que puede ser que diga la gente uy a lo mejor el retreat no es lo que mejor muere ¿eh? a lo mejor hay que pegar a su aliado ¿eh? imagínate que uterte un retreat y un decay una vez eso nos hacen te querrás cortar los los cojones las partes vale ahora supongo que para pvp cuando quieras jugar y a melee yo ya no quiero jugar melee yo ya soy caster después del capítulo ya no quiero jugar melee ¿no? yo ya soy caster o sea a mí ya me has vendido la moto o sea que ya la compré te ha gustado ¿no? eso pero yo creo que cuando se juega melee se puede jugar o con esto o con un predicto final o con venganza de justica pero esta es la voy a melee pvp y con propósito y con propósito ¿eh? ojito no, espérate ahora no tiene que estar ¿eh? tío siempre siento que la parte de la izquierda no me gusta del árbol del paladín en general como que a mí me parece que está bien ahora no, la parte de la izquierda o sea la parte de la izquierda esa parte ¿sabes? ese son esto de giletanke sí pero es que la imagen persistente leela, tío esto es una mierda es que es una mierda loco también eso ¿cómo que 20? ¿pero es que es un huevo? tú como gilet aquí te cuentas son 7 consumidores es mucho para un 30 es que yo no lo entiendo yo creo que prefiero llevar camino dorado 6 de peda poner dos puntos aquí y ponerte estos dos puntos o sea para que la conservación sea útil para gilet ¿te imaginas? o sea tú te quedas encima de la conservación perma curando la distancia y vicina la conservación de potencia puede estar bien ¿eh? tensado sí, sí que por cierto hablando de armadura mira, mira, armadura ¿vale? ¡pum! que busquito más rico ¿eh? 39% es como un 6% de reducción daño físico ¿tú crees que cuando le des a la asistencia y al freedom se acumulará? ¿le agracias movimientos? eso es ahora que lo metes pero supongo que sí ¿qué pasa? ¿que vamos a hacer correr camino? ¿o qué? mira, mira mi armadura en poco ¿vale? 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 poquita ¿no? cositas ya no somos tan blandos ¿eh? me encanta dale la freedom eh me da un buen talento dices o sea dale ponte la freedom realmente ya te digo contra matchups que no te haga falta o sea que te haga falta amolidad te pones este talento y te quita la mano ahora ¿por qué? si te hace falta amolidad ya tienes esto para la supervivencia y descubrir todo esto ¿sabes? a ver si da speed mira se nota dale a combate ¿cómo? dale al efecto de ¿cómo es el o sea es un efecto mágico mira a ver ¿la freedom? si dale a ver si te sale como mágico vale espérate que está en febrero no tiene no tiene y en el registro no está como mágico no puedo mirarlo porque estoy fuera de combate pero no era mágico aquí arriba cuando es mágico te aparece mira y si te pegas con algo le das a la freedom ve es magia hostias no sale no es magia es físico creo bueno aquí está es físico ocho segundos pero que no aparece como magia no lo especifica ojito por ejemplo puede ganar tampoco es magia la protección divina tampoco es magia sin el talento si es magia seguro y ahora ahora ponen magia magia o sea es impugable por ahora que lindo uff eso es una decisión si y esto es una mierda que le den por culo a la consagración a lo mejor este talento si que se lleva a lo mejor la haja consagrada va a hacer a hoy vale ser pero este no creo porque es un 40% de chance no se si al meter para la justicia te mete a consagración y te dice que puedes tirar la protección divina y el escudo tengas a la vez si mira no tengo que colocar la barra porque no este es la cuenta ptr pero donde lo pondría no me la pregunto en el stomp tío quizás o las piedras de bruja ya está ahí se me sobra golpe el stomp ahora lo que quiero que probar antes de irme es lo que te he dicho al meter cosas de justicia pues faltan varias conservaciones al término vale creo que no me ha salto ninguna conservación no otra ha salto una mira mira ese eso es un believer el que está detrás tío los creyentes de los casters mira ha salto una conservación oye no está mal esto para ver quizás se puede llevar está bien hace un buen daño bueno a ver si me comparas dos años pues en fin eso es todo creo que hemos testado todo no sé no lo has reportado pero creo que hay que reportar nada no a ver esto quizás y el increase no había un increase manejado ahora se pone increase ¿no? ahora aquí 15 acer no 15 acer 15 acer que sale el nerd emoji no no es fin voy a revisar simplemente ¿qué bug más hay? creo que ninguno bueno no sé si consideramos que el talento ese de legión no hace sinergia con absolutamente nada ¿cuál? el de coño el que yo tenía hype de los martillos girando ah pero si lo he reportado bueno espérate si lo he reportado